Un hombre resultó severamente lesionado al caer del cuarto piso de un edificio del fraccionamiento Villas de Oriente. Al enterarse de la emergencia, los elementos de la Policía Morelia, adscritos al Centro de Atención a Víctimas del Delito, acudieron a la escena y le aplicaron los primeros auxilios al afectado, según datos obtenidos en el trabajo periodístico. El hecho ocurrió durante la tarde de ayer miércoles en la referida identificación. Localizada en la avenida Elena Garro, se dijo que fue una persona vecina del lugar quien envió al herido pidió ayuda. Rápidamente los oficiales del CAP arribaron a la mencionada dirección e ingresaron al traspatio de la vivienda donde estaba el perjudicado. Así que lo atendieron y después de unos paramédicos de la Secretaría de Salud de Michoacán, canalizaron al paciente a un nosocomio. Del susodicho solo se supo que responde al nombre de Fabián, de aproximadamente 36 años de edad, pero se desconoce si su caída fue accidental o no, indicaron fuentes cercanas a las autoridades policiales.